¿Cómo estás, Sandivel? Te saludo desde La Paz, Bolivia. Qué gusto tenerte aquí en La Voz del Migrante. Hola, ¿cómo estás, estimado Ronald? Tanto tiempo. Sí, aquí estamos en La Paz, en la ciudad maravillosa. Cuéntenos, Sandivel, a todo el país, ¿hace cuánto tiempo que tú vives en Chile y por qué razón has decidido emigrar a ese país? Bueno, en realidad, si no me equivoco, la verdad que ya he perdido la cuenta. Son pocos años, estoy ya casi como alrededor de 12, ya por cumplir 13 años. Y bueno, el principal motivo, yo me vine por motivos de temas de salud, más que todo, vine a cuidar a un pariente. Y bueno, lamentablemente igual tuve que como que dejar muchas cosas ahí en Bolivia porque era algo de vida o muerte. y me encontré con una realidad muy distinta casi que tuve que comenzar a desenvolverme, buscar trabajo de lo que sea. Fue difícil en el principio, pero aquí estamos. Claro, siempre. Siempre es complicado al inicio, ¿no? Bueno, más aún, si uno no está en su país, tiene que ponerse el día con la documentación, buscar trabajo y tantas cosas. Bueno, ¿y cómo han sido tus primeros días en Chile? ¿Cuándo has llegado la primera vez? ¿Tus primeras semanas? Mira, Ronald, en esos tiempos era muy distinto a lo que es ahora, por ejemplo. Yo he tenido, vale decir, como un poco de mala experiencia, no tanto con chilenos, también he conocido personas chilenas como despotas, pocos, pero en su gran mayoría han sido muy buenas personas, con un corazón bien acogedor, muy empáticos en realidad, pero al principio fue muy difícil como empezar a desenvolverme en este ámbito. Como tú lo mencionas, yo me dedico al tema de la construcción. Yo, bueno, en realidad allá en Bolivia se ven muchas mujeres que trabajamos en este ámbito, en este rubro, se ven mujeres de pollera construyendo calles, como equipos de trabajo que son de puras mujeres, algo genial. Que acá no se ve mucho, como que no, cuando yo llegué no se veía eso. Entonces, desenvolverme en este ámbito para mí fue muy difícil, porque tengo que decirlo, me toqué con mucho machismo, y a la vez al ser yo boliviana, como que era como más disminuido mi trabajo, no era valorado en esos tiempos. Tuve que yo sola abrirme un campo en este ramo. Como te digo, a principios yo tuve que trabajar de lo que encontré. Primero tuve que trabajar en un almacén, donde yo ganaba 3 mil pesos diarios, que eran alrededor de 30 bolivianos, y yo dije, guau, está bien, porque yo en Bolivia ganaba 10 bolivianos diarios. En esos tiempos, estoy hablando hace casi 15 años atrás. Y después me pasé a otro negocio, que era una carnicería, atención al público. Entonces, yo tengo como una chispa bien alegre, me gusta ser una mujer bien alegre. Yo les decía a mis caseritas, a los varones, porque acá en Chile se ve mucho a los varones que van a la feña a comprar las cositas. Y les molestaba, les decía, caserito, llega, acá hay piernita, acá hay alita. Entonces, ellos como que encontraban algo así como divertido y me compraban. Después fue así como fui creciendo de ámbito en ámbito, de trabajo en trabajo. Donde yo empecé como ya a desenvolverme en esto, en la construcción, fue cuando conseguí trabajo en una ferretería. Y ahí sí te tengo que decir que fue bien difícil encontrar un trabajo, porque en esos tiempos yo no tenía papeles chilenos. y se llamaba como la batida que venía de la PDI a buscarnos, nos teníamos que esconder en la feria o hacernos pasar por clientes, porque si nos pillaban trabajando, nos reportaban. Bueno, ese era el miedo que nosotros teníamos en realidad. Después conseguí un trabajo en una ferretería donde más bien ahí yo pude legalizar mis documentos. Mi jefe me hizo un contrato de trabajo, el chileno también, y súper buena persona. Así que ahí pude realizar recién mi documentación chilena. Casi a los dos años de estar acá en Chile trabajando ilegal. Claro, y uno con miedo, me imagino, a las batidas, como tú dices, las fiscalizaciones de la policía, de investigación, que es una de sus labores, obviamente, hacer estos operativos y demás. Bueno, ¿y cómo te han tratado la gente chilena? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Te has sentido discriminada alguna vez por tu condición de mujer, por tu nacionalidad, tal vez? Sí, lamentablemente, en algún momento, sí me he sentido discriminada. De hecho, lo he vivido. Bueno, igual es como que, yo pienso que ya no vale la pena, ¿no?, decirlo. Bueno, yo en realidad, en este ámbito, yo me he callado muchas cosas. Por lo mismo, por respeto, porque yo digo, estoy acá en un país extraño al mío, este país a mí me ha dado muchas oportunidades. Obviamente que yo me las he buscado también. Y, pero yo pienso que a la altura, como que también, por una parte, es bueno contarlo. Yo tuve una jefa que era súper, no sé si tenía algo contra los bolivianos, en especial con las bolivianas, que de hecho éramos yo, mujer boliviana, y tenía un compañero que era boliviano y a los dos nos trataba súper mal, mi jefa, mi ex jefa. En cambio, había otros que eran chilenos y ellos incluso hasta llegaban con olor a marihuana, así fuerte al trabajo. Llegaban tarde y a ellos los trataba súper bien. Entonces, en esa parte, yo sentí como un poco de discriminación y, de hecho, los comentarios tontos que decía, o sea, tristes a la vez, que no lo voy a mencionar acá por vergüenza, pero era bien triste trabajar en ese espacio hasta que finalmente tuve que renunciar, salir de ahí. Y después fui conociendo personas como no, como en este caso mi jefa era de mucho tiempo que yo la conocía y fue mucho tiempo en el cual yo como que estuve sometida a esos tratos, a esos malos tratos. Pero ya después fue esporádico, que conocí a personas y ya. O, digamos, por ejemplo, acá nosotros, si tienes alguna queja o algo y tú te quieres defender, lo primero que te dicen es India y... O sea, no te bajan de India. Eso es lo malo. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que duele también a la misma vez. Y otra palabra después de India que no lo voy a decir. Que la... Ya me imagino, ya me imagino. Qué complicado, ¿no? No es fácil estar lejos. Y pero pese a todo esto te has abierto espacio. Actualmente tienes bastante trabajo también, me imagino, con gente que has conocido. Te llaman para hacerles tal vez ciertos arreglos, remodelaciones en sus casas, Andibel. Así es, Ronald. La primera vez que yo busqué un trabajo en este tema de la construcción porque yo desde muy pequeña como que me llamó la atención esto. De hecho, yo, mi sueño, mi sueño postrado era ser mecánica. Me hubiera gustado ser mecánica. Pero en esos tiempos la persona que, digamos, tenía que apoyarme me decía que eso no, que eso era para hombres, que eso no podía ser yo. Y... O sea, como bajoneándome, ¿no es cierto? Y irónicamente, yo digo, ¿cómo es la vida? Y a la final igual terminé dedicándome a un rubro que es derivado de los hombres porque la construcción es como más conocida que el varón, el varón, el albañil, el carpintero, el electricista, el gasfiter. Y en este caso, gracias a Dios, yo fui como que abriendo mi propio currículum dedicándome a lo que es la construcción. Por ejemplo, yo realizo todo lo que es obras civiles en general, fachada y renovación de hogar, lo que conlleva, instalación de cerámicos, porcelanatos, instalación de piso, piso vinílico, piso flotante, instalación de placas PVC, cielo PVC, también hago puntos de electricidad, puntos de gasfitería, todo lo que es grifería, soldadura en cobre, polifusión también que estoy implementando. Realizo muebles dimensionados al gusto del cliente, todo lo que es en melamina, también en madera. Aprendí a soldar, hago estructuras de soldadura, portones, rejas, radieres, ampliaciones de segundo piso, o sea, gracias a Dios el currículum que yo he llegado a construir hasta el día de hoy es amplio y llegar a, digamos, a que, como tú lo mencionas, que los clientes me llamen, ha sido bien difícil, ha sido muy, muy difícil. Antes, por ejemplo, tenía que estar, como que, diario tenía que postear, como cinco posteos en Facebook, no sé, pues hacía cualquier cosita en arreglo bien pequeño que yo cobraba hasta dos lucas porque yo no sabía que no se cobraba un punto eléctrico, yo cobré dos lucas o cinco lucas y yo dije, guau, está bien. Entonces, como que regateando mi trabajo pude llegar a, como a más clientes. El mismo cliente decía, tal chica hace este trabajo y es barato. Precio y calidad, me imagino, ¿no? Precio y calidad siempre. Eso, esa es la diferencia que antes me conocían por maestra baratera, pero ahora ya me conocen por una maestra que brindo calidad, ya no soy barata. Interesante. Bueno, y a todo esto, Sandivel, el día de ayer la selección boliviana ha jugado frente a Chile, ha ganado la de Bolivia. ¿Qué impresión te dejó todo eso? Mira, en realidad yo soy de las personas, bueno, no sé si qué tanto por ciento que yo no confiaba, o sea, no confío, porque yo en los momentos que he confiado con Bolivia siempre me han defraudado. Siempre, entonces, incluso yo acá me sé preparar con mi bandera. Una vez mandé a hacer una bandera que me costó como en esos tiempos 15 lucas y era plata. Entonces, hice bandera, hicimos un picoteo con mis amigas puras bolivianas y ahí perdimos como 5 a 0 con Chile. Pero la de ayer distinto, distinto, ¿no? Se ha ganado 2 a 1 y creo que una tremenda alegría para muchos compatriotas allá. Sí, anoche estuvimos escuchando el partido acá también en el trabajo porque tengo que entregar un proyecto de mueblería y justo mi pareja es chileno y él vino acá a ayudarme y estuvimos ahí escuchando el partido y no estábamos riendo. Bien, Sandy Bell se nos hizo corto el tiempo, te agradezco mucho por tu tiempo y te envío un fuerte abrazo a ver si más adelante se programamos una entrevista para hablar de más temitas muy interesantes que me parece importante abordarlos. así que tal vez quieres mandar un saludito a tu familia, a tus amigos, adelante, por favor. Sí, Ronald, me gustaría mandar un saludo a mi mamita hermosa que está allá en Bolivia que la extraño mucho y yo creo que todos los bolivianos o los extranjeros que venimos a otro país a trabajar es lo que más duele dejar a la familia, a los hermanos, tengo mis hermanitas allá, yo soy la mayor de todos, de todas, son mujeres, las extraño mucho, las saludo a ellas también, las abrazo y quiero mandar un fuerte abrazo a mi papito lindo, a mi papá, a Víctor Hachalaime y a nadie más porque los demás me pagan el mal. Bueno, gracias, Andivel. a todos mis clientes de acá de Chile, muchas gracias. Ay, a mi amor. Claro, bien, gracias. A mi pareja. Gracias, Andivel, te envío un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto. Muchas gracias.